Si te gustan los pre-entrenos, también tenemos pre-entrenos, tenemos Psychotic Gold, Psychotic Tapa Roja, tenemos el de Rich Piana, el 5150, que este te trae casi unos 500 miligramos de cafeína por servicio, y tenemos el Mesophore Focus, que estos dos son de los más fuertes que hay en el mercado. El Mesophore te trae el famoso DMAA, o también conocido como extrato de geranio. La sustancia es un estimulador directo del sistema nervioso central, y tiene un efecto parecido a la metanfetamina. La sustancia aumenta un rendimiento casi un 300%, y también ayuda o facilita la quema de grasas. Yo lo he probado los últimos 5 días, da mucha fuerza, da mucha resistencia, y como bien indica, estimula el sistema nervioso central, así que la sustancia, siquiera te dura unas 6-8 horas, terminas de entrenar, igualmente, sí es con el efecto, y no es que te dé bajón, pero sí es con el efecto, es muy genial, pero es muy fuerte. Y en el Focus te trae dos componentes principales, el primero es el DMHA, y también tiene clemuterol. El DMHA también está prohibido por la guada, también está en la lista, conocido como octodrina. El DMHA, a diferencia del DMAA, este es un psicoactivo del sistema nervioso central, y esta sustancia afecta al funcionamiento del encéfalo, y provoca cambios en el estado de ánimo, la percepción, los pensamientos, los sentimientos, o el comportamiento, pero no de una mala manera, sino que de una manera más relajada, una manera como, ¡pum!, va a entrenar. Y, por el tema del clemuterol, bueno, te va a dar los beneficios del clemuterol, te va a aumentar la temperatura, etc., y es muy bueno, también te va a ayudar a eliminar grasas, tanto como el mesofor, y el efecto, de igual manera, de unas 6-8 horas. Ambos son fuertes, no te traen cafeína ninguno de los dos, pero si deseas, lo puedes combinar con cafeína. Estos dos pre-entrenos salen de lo común, al tener esas dos sustancias prohibidas por la guada, los hace mucho más fuertes. En cambio, los pre-entrenos tradicionales tienen estimulantes naturales, entonces no te va a chocar. Como te expliqué en estos dos, si ya quieres subir de nivel, puedes comprobar cualquiera de los dos. Tenemos este por escrube en 10 soles, y el focus tenemos en 8 soles, y también tenemos por momentero en 190, y en promoción todo diciembre, focus en 160, y presión normal 180.